Muchas mujeres son bonitas. Muy pocas tienen lo necesario para ser una top model. ¿A qué tienes en contesta no a tratar? Estás súper guapa. Bien estás, muy cómoda, con todos tus defectos. Ese cambio es bueno, de una pose muy seria de repente pop. Los mexicanos demostrarán que para convertirse en top models no solo hay que ser bonita. ¡Suscríbete al canal!